En la mano de Pablo Párez y Pablo Marini, con ustedes... ¡Gracias! Segundo menemismo está en mi cantar y dice... ¡Yami! Para empezar te vengo a cantar el nuevo menemismo que es de capital a toda esa gente que a que estés presente... La película estuvo pensada para el Bars, para estrenarse en el Bars, porque ya hace como cuatro años que se vienen presentando una serie de películas que son como muy populares y como que llenan salas y ya trabajando en el festival todo ese tiempo nos dimos cuenta de cuáles son las cosas que funcionan y cuáles no son las que funcionan con el público entonces hicimos una película específicamente para estrenar acá y para que sea una fiesta esa función. Yo tenía muchas ganas de trabajar con los chicos, todos somos una gran familia, digamos, año tras año se van haciendo distintas películas y todos vamos viniendo a apoyar las películas de cada uno, pero no solo apoyar porque nos gustan, o sea, eso es algo que realmente el cine de género y el cine que se presenta en el Bars es algo muy bueno, y no veía el momento de poder hacer algo con que los chicos me dirijan y el resto de la gente son todos hermanos con los que voy trabajando en distintas películas de acá, o sea, de conocernos todos de acá del Bars. El año pasado el festival estuvo tan bueno, le dijimos tenemos que hacer una película para el Bars, no podemos no estar este año, entonces hicimos un proyecto junto con Pablo Amadini como pensaba directo Bars, desde la banda de películas directo a DVD estás directo al Bars. Entonces laburó toda la gente de acá, es como una gran unión de cineastas independientes y estamos con mucha expectativa porque como es una comedia hasta que no la ves con público no sabes si los chistes funcionan o no. No mostramos imágenes, digamos, nadie vio ni una toma de grasa, porque creemos como que los trailers muchas veces no te la venden la película, o inclusive te la bajan, ves el trailer y no te da ganas de verla. Después no contamos quiénes son los realizadores, ni los actores, ni nadie, digamos, es una película anónima, ni siquiera que es argentina, digamos, la promocionamos como un producto, digamos, y eso hizo como que le pongamos mucho más énfasis a intentar venderla, tratamos de vender lo más que puedas el producto en sí, la película en sí. No vení a verla porque la hice yo, porque la hizo tal o porque actúa el sitio. Andá a verla porque te ceban las imágenes y te da ganas. Es una piba muy bardera con mucho quilombo y que tira palos para todo el mundo, inclusive para los fanáticos del Rojo Sangre. No se salva a nadie.